Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a continuar con el ABC Challenge, estamos en un asalto herbal, como no, con los zombies y me tengo que jugar con el electricista Haikiri Y... Haikiri, no he pulsado la tecla Y bueno, vamos a ver que tal se nos da esto Haikiri, no he pulsado la tecla No, no he pulsado la tecla Thank you Chomper's coming in over, two chompers coming in Healing, healing, yeah He good? Yep I see a chomper, two chompers, oh what the hell? I'm going to die 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 You're getting double buffed ¡Double! ¡Wow! ¡Healing you and... ...and I go this... ...you as well ...not anymore ...I died ¿Mano? Did you make it? Did you make it? No. I'm dead I'm gonna kill... ...I'm gonna go... ...I'm gonna take a little bit of the power... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 They have 2 Torchboots and 2 Sunflowers, so... I'm gonna see where the Teleporter is... Teleporter is over on the left side... ???? I have no idea why... ???? I have no idea why... ???? ???? ¡Gracias! ¡Gracias! Van a venir No parece ¡Gracias! 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 ¡Sitron! 49 con el buff de la goate con el electrician ¡Fucking chopper! Me voy a recargando P-Shooter No me podía mover y... Joder ¿Dónde está el goate? No ¡Chomper! 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 ¡Chomper down! ¡Citron in the garden! ¡Dean Bom! No, 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 no. Pues, a ver, electricista, partida ganada. El soldado ese con el maquillaje y todo. Bueno, pues nos da tiempo a otra partida. Si jugamos con las plantas. Me toca el electropomelo. ¿Cuántas asistencias he hecho? 25 asistencias. Marta, ¿tenemos tiempo para un nuevo jugador? Sí. Bueno, esto fue un rápido, ¿eh? Bueno, después, si jugamos con las plantas, voy a jugar como el fruto de citron. Hmm, interesante. Voy a jugar con el electropomelo. Oh, eso es un montón de citron. Ah, pues... All right. Crap, just a bunch of noobs. Stuck around. Pero deberíamos hacerlo Finalmente, gardens and graveyards Gracias Vamos a defender Bueno, podemos hacerlo A ver como va un poco el micrófono The teleporter is on the left side No, no, no No, no No, no No, no Come on, the garden Estamos aquí defendiendo el teleporte El teleporte, el teletransporte como cabrones No, no 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 puedo curarlo Voy a morir Me queda muy poquita vida No 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 sé si arriba es el tío No 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 ¡Suscríbete! 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 No me muerto una vez, jajajajajajajajajaj! ¡Suscríbete! El enemigo traje era una persona de un idiota, acababan poniendo cocina en un barco. Supercubes y todo. Bueno, la verdad es que para ser una partida No he hablado mucho porque estaba bastante Concentrada, porque es un personaje que no uso mucho El El tropomelo Tenía que mirar la hoja Pero bueno, hemos hecho un 15-0 Que no está nada mal I think I'm going to cut this episode Because we played two matches So I think it's okay for an episode Okay Cool Pues nada chicos, hasta aquí el video de hoy Goodbye, espero que os haya gustado Un saludo y hasta la próxima